Muy bien, hemos superado los 3.600 aspirantes inscriptos en las 5 facultades con una tendencia progresiva muy significativa de los últimos días. Así es que, bueno, estamos satisfechos con esto, con este número, pero además hay que decir que hay alrededor, además de estos casi 3.700 aspirantes, hay más de 900 aspirantes que sean preinscriptos y que aún no han completado la documentación para su inscripción. Así es que de concretarse superaríamos ampliamente el número de aspirantes que registramos el año anterior. ¿Hay un plazo previsto para que estos chicos puedan completar el trámite, la documentación? Ellos sean preinscriptos dentro del plazo definido por calendario académico que ha sido hasta el viernes 10, pero obviamente cuentan con todo este mes de febrero para poder completar la documentación y así efectivizar su inscripción. ¿Y luego de los actos que se realizaron la semana pasada, ya están funcionando a pleno las actividades en cada una de las facultades? Sí, sí, claro, por supuesto, los actos justamente indicaban el inicio de estas actividades de ingresos que están programadas para los meses de febrero y marzo, y bueno, y que los actos en sí mismos contaron con una amplísima participación y asistencia de todos los ingresantes, así es que, bueno, iniciaron a partir del lunes y martes de la semana anterior, luego continuaron durante toda la semana y, por supuesto, con actividades propuestas, algunas que son generales, que se vinculan básicamente con aprendizajes propios de la cultura institucional propia de la universidad, y otros que se vinculan con aprendizajes específicos de los campos disciplinares, justamente para que los aspirantes tempranamente se pongan en contacto con la carrera, con los contenidos y con las propuestas disciplinares que tienen las carreras en donde se han inscrito, y que justamente esto les permite confirmar una decisión o, en su defecto, tener la posibilidad de esta movilidad para pensar en otra carrera y demás, bueno, para eso están las actividades de ingreso.